Sí, este año como todos los años la escuela participa de la Maratón Nacional de Lectura que es organizada por la Fundación Leer y tiene carácter nacional. Esta es la 17ª maratón que se realiza y en la cual participa la institución y el lema de la maratón este año es leer con otros, es llevar la lectura a otros lugares. Entonces con ese propósito se generaron diferentes experiencias de lecturas con la participación de miembros de la comunidad o los alumnos de la institución se fueron a otras escuelas a generar propuestas de lectura. ¿Cómo es la dinámica un poco de esta actividad, de esta maratón de lectura que se realiza periódicamente todos los años aquí en la institución como también a nivel nacional y si este año respecto a años anteriores hubo cambios o hay actividades nuevas que se realizan también junto a los chicos? Buenos días. Sí, todos los años se realiza esta maratón donde participan todos los alumnos tanto del turno mañana como del turno tarde y se generan distintas actividades por grado. Algunos grados invitan a la familia, otros grados han ido a leerle a los más chiquitos al Jardín 85, otros grados generaron otro tipo de propuestas pero todos en función de llevar la lectura a todos los lugares donde se pueda. Los más chiquitos por ejemplo van a ir a la plaza esta tarde y de esta manera todos pueden participar de estas instancias. En este año hubo una modificación y es que el Centro de Madres decidió realizar la apertura tanto en el turno mañana como tarde a través de la proyección de un video con un cuento que se llama, acá la directora lo tiene porque lo regalaron para la escuela La gran fábrica de palabras. A través de ese cuento los chicos reflexionaron el valor que tiene cada palabra y lo importante que son las palabras que crean y que son buenas. La importancia de realizar este tipo de actividades para promover la lectura en los niños para que ellos encuentren en estas actividades su gusto particular por la lectura qué les gusta leer, cómo les gusta leer y poder sentirse acompañados también no solo por la institución educativa sino también por la familia, por el grupo de madres y por todo a una comunidad. Sí, exactamente. Y como el lema lo permitía es que también se extendió todas las propuestas de lecturas a diferentes instituciones o miembros de la comunidad, como decía también antes Tati. Quiero recalcar que lo que va a permitir esto del trabajo con la comunidad es poder comunicar la importancia de la lectura en el presente y en el futuro de los niños y también es una forma de garantizar el derecho a la lectura y el derecho a acceder a un libro para ser leído en diferentes contextos y siempre buscando que disfruten a través de esta práctica que es la lectura. Quería agregar que las mamás este año también se organizaron a través de una campaña pidiendo materiales para hacer almohadones, hicieron una gran cantidad de almohadones para que los chicos puedan usar en los momentos de lectura que tienen durante todo el año. Les agradecemos mucho esa colaboración a las familias y también el tiempo y la dedicación de las mamás que los fabricaron.